Dos, una. Hola amigos, ¿cómo están? Sí, ¿cómo están? ¿Qué estamos haciendo? Otra vez, otra vez, otra vez. Bueno, queremos... ¿Qué vas a decir? A ver, un dentro. Ok, perfecto, perfecto. Ya, ya, va. Hola amigos de Vincela, ¿cómo están? Hola a todos, muchas gracias por ver nuestro canal, por ver nuestros videos, por acompañarnos en esta familia Vincela. Creo que es la primera vez, ah no, no es la primera vez que les hablamos. Bueno, sí en YouTube. Sí en YouTube. ¡Mucho gusto! Queremos aprovechar este video para saludarlos, para agradecerles a todos y cada uno de los que han decidido suscribirse a nuestro canal. Nos motiva a seguir haciendo más videos. Leemos todos sus comentarios y nos encanta que nos escriban. Queremos compartirles que los dos videos del mes de febrero son muy especiales para nosotros. Porque, bueno, como todos sabemos, febrero es el mes del amor y la amistad. Y para conmemorar y celebrar justamente el amor y la amistad, vamos a hacer videos especiales de parejas. O sea que vamos a cantar con otras parejas. Son personas muy queridas para nosotros. Grandes amigos, hermanos, hemos trabajado juntos. El siguiente video es con Regina Blandón y Roberto Flores, mejor conocidos como... ¡Regerto! No, no es cierto, no son... Regina y Roberto, los amamos, los queremos. Gracias por querer cantar con nosotros. No olviden suscribirse, dejarnos sus comentarios, darle like y activar las notificaciones. Ahí la campanita que tiene para que sepan. Y compartir nuestros videos. ¡Besos! 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 Gracias por ver el video.